Vende, vende, vende por ti, vende, vende OEPM OEPM Television, canal 14, vende por ti, llámanos 809-889-1596 Y venderemos tus productos, artículos, propiedades, carros y todo lo que quieras, lo haremos por ti Ahora tienes una tienda en televisión, OEPM vende todo, llámanos Si hay algo que quieres vender, todos pueden verlo aquí, OEPM, canal 14, vende por ti Vende, vende, vende por ti, vende, vende OEPM Television